Sea feliz, si no tiene recursos, bueno, le financian hornos y otros utensilios a bajo costo. Hornos para pan a bajo costo para equipar o renovar tu negocio. Atención, atención, atención. Facilidades de pago. Ya sabe usted, no solamente hay hornos, también hay freidoras, hay estos comales. ¿Qué más hay? Mira, ahí están los precios. ¿Cuál? Las charolas. Estos castos para hacer carnitas, cosas para hacer hot dogs, todo esto a buen precio. Ahí lo tiene, horno de seis charolas. Ahí tiene usted el precio. Vaya a las oficinas del bienestar familiar. Diga usted sus necesidades, qué quiere y cotice. Cotice, vea cómo lo va a pagar para que usted no esté esperando que le caiga algo del cielo. Ay, a ver si viene un candidato y me regala un horno. Ay, a ver si viene un candidato, me regala. Pues que me regale un refrigerador. No, usted, tome la iniciativa y ahí está la posibilidad. Vaya al C4. No importa que no sea usted de Jojutla, igual le pueden atender. Vaya que no sea usted de Jojutla. Vaya al C4. Vaya. Gracias.